Entonces ya, otro equipo de guardia, el de DIA, sigue con náuseas, sigue con mal estado general, plantean NMDG de colon, ¿de dónde sale eso? Vamos a verlo. Siguen con el T-Termosis de Benaporta, pero ya lo ponen alejado. Y ya actúan distinto, le colocan una zona zodástica a gravedad. ¿Por qué? Porque está vomitando, sospechan que tiene su oclusión intestinal, muy probablemente, aunque no lo ponen. Pero el médico, o el residente, o el asistente, no lo sé, aumenta la tomografía porque ha ido a verla a la computadora. Y él pone, o ella, no sé, no me acuerdo, no hay trombosis portal. O sea, ¿qué significa? No hay coágulo, me refiero. Hay engrosamiento de vejiga, mucosa de colon elevada por inflamación crónica. Eso lo he puesto en cursiva porque con una imagen tú no puedes ver inflamación. Inflamación se ve en patología. O macroscópicamente con una colonoscopía. Lo que yo puedo decir simplemente es igual que la vejiga, engrosamiento de pareja. Lo que quieres, pero no inflamación. Y el páncreas normal, ¿no? Entonces no solamente ni siquiera tiene pseudoquistes, sino ni siquiera tiene pancreatitis, ni pancreatitis crónica. Entonces para eso ayuda las imágenes. No es para, mando la tomografía y espero sentado el informe. Y si no viene, interconsulta al radiólogo para que salga más rápido el informe. Más bien si ustedes presionan al radiólogo, le va a poner cualquier cosa. ¿Verdad? Ustedes cuando le presionan algo, no es porque lo quieran hacer, ¿no? Así, ¿no? Hoy me está fregando, entonces yo voy a poner lo que sea para fastidiarlo. No, es porque, o sea, si estoy apurado voy a invertir menos concentración, menos tiempo en buscar cosas. Y ojo, aun así inviertas tiempo, se les puede pasar cosas a los radiólogos. ¿Por qué? Porque no saben todo el cuadro clínico del paciente. Quienes saben el cuadro clínico de sus pacientes son ustedes. Yo pienso que tiene un problema del páncreas, voy a buscar el páncreas en la tomografía. ¿Necesitas ser radiólogo para eso? Esto lo presenté en alguna charla que hice en julio, donde puedes ver imágenes de tomografías de todos los organismos normales. Y lo único que veo, yo no soy radiólogo, pero he tenido que aprender a la fuerza a interpretar imágenes. Pues acá ven las imágenes, estómago, vaso, venaporta, riñones, hígado. En algunos puedes tomar medidas, páncreas. O sea, darle a conocer la anatomía, nada más. Anatomía normal. Y cuando ya sabes la anatomía normal y te toca un paciente con patología orgánica en las imágenes, lo vas a reconocer. Y esta es la tomografía de la paciente. No es que el radiólogo ha hecho eso, ¿no? Esas medidas las he hecho yo. Y he tomado un print de la computadora del pabellón. Esa letra, yo la he tipeado. Le he puesto ahí vaso para que los que no reconocen el vaso, sepan que ese es el vaso. Y le pongo este cuadro, porque acá está la venaporta. Y le he medido, está así, hasta más de 12, ¿no? Está delatado. Sí. Pero no hay coágulo. No lo puedo poner porque tiene tres dimensiones la venaporta. Pero lo vemos, no hay ningún coágulo. No había ningún coágulo. Ahora, eso no es carta. Igual tiene hipertenso portal. Porque tiene venaporta dilatada. Aunque todavía no hace plenomegalia. O al menos hasta esa fecha, ¿no? Y este es el páncreas, ¿no? Para que no lo quieran creer. No, este no es este radiólogo. No sabe ver esta tomografía. Les puedo adelantar que hay muchos radiólogos, no sé si es hospital o no, que tienen su título y también muchos especialistas X, que tienen su título y nunca vieron una encebalitis o primunes. Y nunca la diagnosticaron. En tres años nunca vieron o nunca pensaron en un atrodobuelo pulmonar y nunca la diagnosticaron. Sin embargo, tiene título de especialista o no. El hecho de tener un título, ni siquiera yo, hace diez años o más tiempo, es que yo sé todo de la especialidad X. No me asegura nada. Y menos ahora que hay lo que está pasando ahora, pues, que los que jalan un examen igual van a seguir atendiendo pacientes.